¿Qué piensa mientras está viendo el contenido? Me parece que ese sí es un foro muy válido para ponerle atención, ¿no? Porque es aquí donde está el producto, aquí hay comentarios de gente que está experimentando el producto. Y ya uno como, no me gusta el término, creador de contenido, creador, solo el de arriba, pero... Es a mi vecino de arriba que lo conoce, se llama José, no saben, hace unos chilaquiles, no mames, qué creador. Sí, sí, creó la receta del chilaquil. Jesús, le llaman. Porque sí, a uno le causa, o sea, siempre uno como que piensa, ¿por qué te causa gracia esto? O sea, yo a lo mejor que uno tiene su sentido del humor, creo que tú tienes un sentido del humor negro, ácido, que está muy padre. Ay, te lo agradezco. Pero creo que sí, no, porque he visto cosas tuyas que... Con Charlie, con Charlie Barrito, que le mando un beso a él y también a César, ahora. César, pobrecito, Dios mío, yo lo veo en la novela, no me digas eso. No, bueno, es el máximo respeto. Aparte, es bien cómico, César Ébora, luego vamos a hablar de ese... Pero hay unas reglas, hay una parte de regla de tres, la lista interminable, eso es el llamado, bueno, el gol lo llama jalón de tapete, que es irte por un lado y luego acabar por otro. El insight, el a lo mejor hacer más grande... Sí, 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 claro. Si me estoy metiendo la pata, me dices. No, no, completamente. Pero como que uno inconscientemente como espectador, obviamente te causa risa, sigues viéndolo y no te paras de repente a pensar el gran proceso que hay creativo y cuidadoso y detallista para que ese chiste a ti te cause gracia y tampoco herir sensibilidades. Claro. Porque ahorita, por ejemplo, la comedia, no sé si te pasa ahora que estás escribiendo, ¿tú cuidas lo que vas a decir o te avientas tal cual? Bueno, digo, por como ha sido mi carrera a la fecha, mucho de lo que he escrito ha sido por encargo, ¿no? Y para medios, pues, mainstream. Entonces, bueno, de repente en mi rutina sí, pues no me importa y digo lo que sea y si se va a ofender a alguien, pero tengo yo la seguridad de que lo que estoy diciendo pues está fundamentado y argumentado, bueno, pues lo siento si se ofende a alguien, ¿no? Pero en el caso de la tele, te tienes que ceñir al lenguaje de la tele, ¿no? Y si escribes para cine, el lenguaje del cine. Entonces, por ejemplo, en la tele, si acaso albureábamos, ¿no? O si acaso de repente alguna cosa que dices, ay, eso está medio espinoso, te estás metiendo con algún grupo influyente, etcétera. Entonces, como que era un poquito proponer y que nos quitaran, ¿no? Así que, ah, está chistoso, pero, ay, esto sí, no. Ay, no hables de esto. Y quedan las cosas y queda bien para la tele, ¿no? Porque, pues, es lo que te pide la tele. Y ahorita que, pues, estamos viviendo como este boom de los contenidos autogestivos, pues ya como que también el público creo que se ha relajado un poco en cuanto a qué dices y qué no dices. Y al mismo tiempo, pues, también hay mucha gente que está muy comprometida con causas que a lo mejor antes no tenían tanta fuerza o que ahorita están, pues, despertando cierta atención, etcétera. Entonces, también te comprometes con alguna causa y lejos de que alguien diga algo ofensivo o no, pues ya más bien creo que ahorita estamos teniendo como un choque, pues, entre político y ideológico. Creo que hay muchos temas que son complicados, pero creo que a través siempre de la comedia es como se ha podido hacer crítica. Sí, o sea, tiene que seguir sucediendo y a fin de cuentas, o sea, la comedia, pues, es un género literario, pero también es, o sea, si lo usas como una herramienta política, pues, también lo es, ¿no? Entonces, pues, hay quien lo usa y hay quien no lo usa. Y hay quien es responsable con lo que dice y quien no es responsable con lo que dice, pero finalmente el público te va a decir si te estás pasando o no te estás pasando. Sí. Y como que tienes que llegar a ese momento para saber si te dejas de pasar o te sigues pasando y voy a pisotear a quien sea, que digo, no es mi trip, pero, pues, sucede también. Digo, no hables así de Chumel Torres, que está tranquilo en su casa. No, un saludo a Chumel Torres y a César Ébora también. Pero justo eso, como que, no me acuerdo quién usaba la analogía de, por ejemplo, los perritos o los gatitos cuando son cachorros, pues, juegan y se muerden, ¿no? Y como que necesitan ese momento en su desarrollo en el que ven hasta dónde es juego y hasta dónde se lastiman para que ya en su vida adulta, pues, tengan esa misma medida, ¿no? Entonces, con la comedia es un poco eso, o sea, como que tienes que ver hasta dónde ya lastima. Ah, ok, ya lastimó, entonces, pues, ya no, ¿no? O sí, que bueno, ahí es cuando ya... O sea, ¿tú crees que hay límites del humor? Es que eso es un tema bien curioso, ¿no? Como que ahorita dices, uy, si te metes aquí con este tema, lo que tú dices, va a morder, va a lastimar. Pero, ¿tú crees que sí hay límites? O dices, es de los cómicos que dicen, no hay límites del humor. Yo no creo que haya límites, o sea, cualquier cosa, puedes hablar de cualquier cosa con humor y si da risa, pues, ya dio risa, ¿no? Pero también creo que lo que nos está enseñando el mundo como es ahora, ¿no? Es que, pues, tienes que pensar tal vez un poco más las cosas antes de decirlas. Sí, falta un poco pensar. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, ay, voy a decir esto y que se ofenda a quien quiera, ¿verdad? Pero luego ves lo que acabas de decir y dices, ah, no, pero es que a lo mejor se le puede dar una interpretación que yo no quería o a lo mejor hablé desde la emoción, ¿no? Y ahora ya es algo que está grabado en una entrevista, ¿verdad? Entonces, creo que yo que ahorita la gran enseñanza, pues, es tratar de pensar un poquito las cosas antes de decirlas y no por no ofender o lo que sea, sino porque estamos en una conversación constante todo el tiempo, estamos conectados todo el tiempo, hay gente que está encerrada en su casa y que solo está en esa conversación constante. Entonces, creo que es algo muy propio de ahorita, no necesariamente de la comedia. Sí, porque lo hablábamos con tu podcast, que empezó a resurgir y, bueno, a pegar, a irte mejor cuando estabas escuchando a la gente, pero obviamente también tienes hates o gente que se dedica de repente a trolear de, oye, cabrón, ¿y por qué hiciste? No sé, X, ¿no? Eso también te pasa. Tú tienes que tener esa, no sé, ese filtro para decir, esto es con lo que me quedo de crítica constructiva que sí me puede apoyar y esto es un típico comentario negativo. ¿Tú cómo le haces? Porque obviamente tienes que escuchar, o sea, lo vas a escuchar o lo vas a leer a todos, pero ¿con quién te quedas? No, no, no suelo mucho andar ahí leyendo así como todo lo que dice la gente todo el tiempo de mí, ¿no? O de algún proyecto, lo que sea, pero en el caso específico de YouTube, por ejemplo, que yo estoy ofreciendo un producto, un contenido, lo que sea, y ahí inmediatamente están los comentarios para que la gente ponga, pues, qué piensa mientras está viendo el contenido. Me parece que ese sí es un foro muy, muy válido para ponerle atención, ¿no? Porque es aquí donde está el producto, aquí hay comentarios de gente que está experimentando el producto. Entonces, sí trato de leer todos los comentarios en YouTube, hacer a lo mejor un filtro como harían en la gimnasia olímpica, ¿no? Este, la mejor calificación y la peor las quitas, y luego sacas una media, ¿no? A lo mejor. Ideas con eso. Pero eso de, pues, nada más estar atento a lo que opina la gente de lo que estás haciendo, creo que sí te da cierta perspectiva de para dónde ir y para dónde no ir, y ya uno como, no me gusta el término, creador de contenido, creador, solo el de arriba, ah, no, este, pero, eh, un... Es a mi vecino de arriba que lo conoce, se llama José, no saben, hace unos chilaquiles, no mames, qué creador. Sí, sí, creó la receta del chilaquil. Jesús le llaman. Pasó Jesús, hace unos chilaquiles. Siempre tiene ahí un montón de compas, y están, tome, tome, come, come pan. No, bueno, este, eso, o sea, como que... Digo, su mamá María, que le echó, le enseñó cómo hacer. Que también creo que es una gran oportunidad, porque viniendo de la tele, pues, ahí como que la retroalimentación, aunque parece inmediata, no lo es, ¿no? O sea, tienes el post-mortem, si te va bien un día después, y así nos fue en el rating, y como que es a los números, como que vas mucho al resultado, y al final calificas cómo te ha ido o no, en función del resultado. Claro. O sea, yo no sé, este, compartimos, este productor, en este caso, Reinaldo López, que así se le mandaba un abrazo. Mucho respeto. Un beso y un abrazo, es que, por ejemplo, obviamente, te ciñes a los resultados del rating, lo que tú dices, pero luego también hay otros resultados, ¿no? No sé, yo quiero pensar que también, no sé, tú, por ejemplo, como guionista en esa parte, en tu faceta del programa matinal, este, sí, en este caso, sí se enseñaba, o sea, sí se ponían de, a ver, la parte de comedia, creo que teníamos a Papi Rin y a Margalef, ¿no? Este que se dedica al Indio Brian. Indio, que no somos los nombres de Indio Brian, que es tan querido. Este, era la parte, y es muy complicado crear comedia así, en un programa en vivo. Este, también veían esos resultados de esos fragmentos tan cortitos de, ah, mira, este, fue bien este fragmento, fueron estos chistes, sí, vámonos por este lado, o no iba a andar hasta tan, tan ceñidos el, el filtro. Pues, bueno, cuando, en mi breve tenor, porque tampoco estuve mucho tiempo, en el programa hoy, que, que además, una gran oportunidad profesional para, para aprenderle a la gente así como aquí, ¿no? Porque Reinaldo López, que es un, es así, la crema de la producción televisiva en México, Charly Barrientos y Gus Rodríguez, en paz descanse, maestrazo de, de la comedia y de la creatividad en general, lo vi como una oportunidad de, pues, yo quiero chambear con esta gente, ¿no? Claro. Quiero experimentar cómo es que, pues, se trabaja este músculo gigantesco de, de producción, ¿no? Y, y la fortuna que nos, que nos daba que fuera en vivo, en el caso de la comedia con Margalef, con el papirrin, etcétera, es que, bueno, número uno, ellos llevan una trayectoria de, o sea, legendaria, ¿no? Eh, entonces ya se la saben, lo que hacíamos era tener ahí como un team back, mira, ahorita están hablando de esto, a lo mejor puede caer un chiste de esto, de esto, de esto, ah, ok, yo traigo el de pam, 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 ah, bueno, pues, vamos a ver qué pasa, era mucho eso. Entonces entraba el, el cómico y tiraba ahí alguna de las guasas que, que habíamos, eh, platicado previamente, o no, o de repente ahí sale algo y tiene que improvisar él, etcétera, pero, eh, como es ya ahí, se ríen ahí, entonces ya se rió la gente en la casa, ¿no? Si no se ríen ahí, uf, bueno, ahí te encargo. Eso es que yo sentía que como que si no había risas entre los camarógrafos o los realizadores, era como realmente, wow, silencio, pero tampoco tienes una prueba que certifique eso, ¿no? O sea, está cañón en un programa antiguo. Sí, no, no hay un rating de cuántos chistes cayeron, ¿no? Exacto, cuántas risas hubo en el país, vamos a ver. Pero yo creo que ahí, eh, la, la tabla de centro nocturno, de teatro, de bar, etcétera, es cuando sale a relucir en este tipo de, de shows. Dicen que el teatro da esas tablas. Yo, yo recuerdo un chiste, dejá de contar este, el de Papi Rin, me hizo muchas gracias a mí y a Natalia, pero nadie se rió, bueno, se rieron así como, estos chistes que te dan como pena reírte de, a Kaffi, me quedó, no sé, espero, a ver, seguro que van a sacar estos, los de Morita, siempre les gusta cuando hago los, pero, pero Kaffi estaba sentado a la mesa de espectáculos, vino Papi Rin, y entonces estaban tirando, ¿no? Todo el rato se tiraban Papi Rin y Kaffi, y recuerdo, yo no sé si lo dijeron ustedes a Papi Rin, o se le ocurrió a él, y le dijo, están hablando de películas de Disney. Le dijo, oye, ¿usted salió en la película de Op? Le dijo Papi Rin a Kaffi. Dice, a ver, ya no salió en la película de Op. Sí, había un personaje, o sea, usted estaba en la película de Op. A ver, ¿quién era? Dice, pues era uno de los globos. Y eso lo hizo, eso lo entró a decir eso, y se fue Papi Rin, y se fue, y fue así, o es un globo, y se fue. ¡Wow! Es como que, pero, pero, pero así, en your fucking face, ¿eh? ¡Pum! Madrazo, y adiós. Y yo me quedé diciendo, guau, qué, qué, qué grandes guionistas tenemos en este programa. Bueno, encantó. No recuerdo yo, este, así tenerlo así, este chiste, ¿no? By nosotros, ¿no? Pero. Lennon McCarthy, ¿no? El Mike McCartney, ¿no? O sea, como. No, yo creo que ahí fue, pues, la tabla del papi Rin. Sí, yo creo que también fue así. Porque además. Porque fue malo, fue el chiste malo. O sea, digo que yo me rí porque soy muy tonto. Pero, o sea, no se fue, no fue muy elaborado el chiste. O sea, entró ahí. No, y seguramente tiene que ver con la relación que lleva con Alex Kaffi, etcétera. O sea, el foro como que se prestaba mucho para estar cabuleando todo el tiempo. Entonces, como que de esa misma cabula se transmitía también en pantalla, ¿no? Por ejemplo, los juegos que de repente hacíamos ahí. O sea, echar desmadre. Teníamos uno de lanzar pelotas. Ay, de las pelotas era una locura. Que solo era lanzar pelotas. Pero qué divertido estar viendo a gente aventándose cosas. Y veías gente en la cabina también aventándose cosas. No, al propio Gus. O sea, me acuerdo tirar pelotas con el productor, con el propio, o sea, el productor de un programa de televisión tirando pelotas de goma, de tenis. Eran de tenis y hacían daño. Con Andréa Legarreta, con Galil. O sea, todos tirando esas pelotas. Sí estaba, o sea, es al final, creo que al final la simpleza es donde viene. Creo que también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además, te digo, como que el formato luego te pide que, y vas viendo qué cosas funcionan según el formato, ¿no? En el caso de la tele en vivo, pues la gente lo ve porque dice, esto está pasando ahorita. Me está acompañando este contenido. A lo mejor no le puedo poner toda la atención, pero aquí estoy como checando, checando. Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, el papirrín entrando a cabulear. Los juegos como sencillos, pero que estás viendo a la gente divirtiéndose a cuadro, etcétera. Como que es muy cálido para el público. Y yo creo que por eso esas cosas funcionan. ¿Y eso crees que te ayudó también a, de repente, llevar esos shows en vivo? O sea, esa parte de hacer guionista en programas en vivo. Porque, ¿fue así o fue al revés? ¿Ya venías tú de hacer stand-up? El de Comedy Central lo vi que eso fue hace como cinco años, ¿no? Tampoco, o sea, eso fue después de hoy, si no me equivoco. No, en hoy me parece que estuve por ahí 2017, una cosa así. Y yo empecé a hacer stand-up en 2013. Ah, sí, entonces antes. Pero ya escribía, ya llevaba varios años escribiendo. Que también como que me acostumbré mucho a cómo escribíamos con Derbez, ¿no? Que era, tenemos una entrega de premios. Ah, ok, este es el formato de entrega de premios. Chiste aquí, premio, ¿no? Este, corte comercial. Otro chiste aquí, pa, pa, pa. ¿No? Como formatos muy cuadrados. Y de repente, pues me enteré de que había stand-up en México. Que también, este, pues era otro México hace no mucho. En 2013, que fue Vallarta también de los primeros. Yo creo con Gon también. Sí, sí. Y para ese año, pues ya había varios haciendo stand-up. Entonces como que tuve ese acercamiento. Se me antojó hacerlo. O sea, de toda la vida lo había querido hacer. Y no sabía que había los espacios en México. Entonces como que me animé y me empecé a subir. Y como que de subirme al escenario, me di cuenta de que no era tan chistoso a lo mejor. O sea, porque como que en el cuarto de escritores con los guionistas, qué risa, ¿no? Ah, cayó este. Ah, soy cagadísimo. Y luego vas a un bar en el que no te conoce nadie a trastabillar y a medio contar chistes ahí. Y pues, aunque sea un chistazo, si no lo sabes interpretar o si no le das el timing que es, pues puede no caer y destruirte el alma. Y bueno, a lo largo de 10 años, pues ya la gente de repente toma su camino y cada quien hace su vida, ¿no? Y a lo mejor amistades ya no son amistades y a lo mejor enemistades ahora son amistades.